Yo voy a la huelga del 8 de marzo porque quiero que dentro del sector del telemarketing tengamos un salario compatible con la vida. Porque las mujeres ganan siempre 25% de menos que los hombres en el trabajo. Voy a la huelga por las compañeras que trabajan en el trabajo doméstico y se encargan de los cuidados de la vida.